hola a todos vamos a hacer el reto que nos ha propuesto carmen que es hacer un conejito de pascua con una hoja cuadrada de papel vamos a hacer papiloflexia necesitamos una hoja cuadrada del tamaño que queráis cuanto más grande sea la hoja pues más grande os saldrá la cabecita de conejo la doblamos por la diagonal y la volvemos a doblar otra vez por la diagonal marcando la línea cuando ya la tenemos así subimos una franja queda como un barquito o un gorrito de papel a la línea que habíamos marcado subimos el lateral y con éste hacemos lo mismo fijamos aquí con el dedo y a la línea que habíamos marcado subimos el lateral ahora esta cabecita este piquito lo vamos a meter hacia adentro primero lo doblamos un poquito hacia afuera y luego por la marca lo doblamos hacia adentro y ya sólo nos queda este pico lo doblamos un poquito hacia arriba y por donde lo hemos marcado lo doblamos hacia adentro lo ideal sería ponerle aquí un poquito de celo o algo que nos lo sujetarán ya tenemos nuestro conejito ahora le podemos hacer pues una sonrisa unos ojitos y una sonrisa ya tenemos nuestro conejito de pascua y 1 Y ya está.